Y de esto se trata nuestra pregunta en redes sociales esta noche. ¿Usted recuerda este caso del niño llamado, el niño sicario, conocido como el Ponchis? Es este pequeñito que tiene en pantalla. Fue detenido en Morelos en 2010, acusado de participar en varias ejecuciones. Se trata de Edgar N. y ahora ya tiene 17 años. Quedó libre luego de cumplir una condena de tres años en el Centro de Medidas Preventivas de la Libertad. Por la tarde, este joven fue trasladado al aeropuerto de la Ciudad de México para abordar un avión que lo condujo hasta ahorita, se sabe, a San Antonio, Texas, debido a que tiene la ciudadanía norteamericana. En Estados Unidos, este muchachito, el Ponchis, será internado en un centro para menores infractores para lograr su formal reinserción en la sociedad. Estaba acusado de participar en secuestros y asesinatos, todos estos delitos, cuando era menor de edad. Un pequeñito que fue conocido en todo el mundo como el niño sicario. Y como era de esperarse, ya hubo reacciones sobre la liberación de este joven, ahora de 17 años, apodado el Ponchis. El activista Javier Sicilia se pronunció al respecto. El Ponchis es el rostro de miles de muchachos y de niños que están padeciendo la corrupción y la violencia de este país. Y que lo que está pidiendo ese tipo de Jerez es qué programas de integración vamos a tener para ellos. Entonces, el Estado tiene ahí una deuda muy grande frente a esto. Porque ese muchacho, si no se le da contención, va a terminar muerto o en las filas nuevamente la delincuencia. Y como él, hay miles. Gracias. 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 Gracias.